¡Suscríbete! 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 yo tengo que sentir que hay tren de nuestros amigos de taxi de 30 yoy 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 y yoy a mi amigo que mi que que yoy o quis lo lo esa y de prensa y naturalmente di amox boi boi nana con siempre con mi guta no nos estudios en la gaza y tu chicas pasas clean clean No, no había comentado Es verdad Siempre Siempre Lando paquete Es el punto El asunto que Maduna Concejo de la señora Moses Me da más aclaración Se le pica, le pica No, no, para mi nombre A mí te un consejo de corazón En primer lugar, la señora Moses Al final, después Guarda, guarda Entonces, si usted hace una juramentación Entonces, más o menos Porque un político Tiene con la jura Para que no se arregle Si corte Adunamos un obra Instrucción Instrucción Obdrag, whatever Como político, parlamentario, seguro Vos te seguís No te no te seguís A mí te pasa Corte de la flota Vos te van a buscar No, no, para que no se arregle Así, complico su palabra Para mí, acá también será Moses, ¿dónde un político De la campaña? ¿Yo qué tengo asistía? Vaya en su barrio Convise No, no, Holanda Stop Holanda Una venganza Cuando se arregle No, no, no tiene cuenta Entonces, si me mueve más allá, los primeros en domingo, no quepa la búsqueda, ¿en qué tem perdición? Bueno, esto está. Mac Sancho, no tribulista. La consulta pasa. Un ver que nos tenemos invitado. También tiene que decir que estaba tribulista, que estaba junto con él, que no tiene más. Y también nos lo pondremos en cosas que tienen. Así es, ¿verdad? Para seguir. Para explicar, aquí tenemos dos... Más allá, buenos amigos de nosotros en Holanda. Nosotros tenemos un programa y un radioprograma, slash, arriba, internet. Y entonces, nos visitamos en Holanda. Y nosotros tenemos 7000 lugares. Entonces, nos preguntamos. Mi amigo Javier, Nathalie, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están dos? ¿De dónde están? ¿De dónde están? Para que nos acompañen, nos llamamos Paul, ¿cómo se llama? No, Elsa Rosinald, ¿es ven de nuevo? ¿Era foto no de nuevo? Sí, 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 sí. Un general no puede hacer cualquier cosa que nunca ha subido. Si te haces un revés en Dinana, con un mes directo, si te pagas una cantidad de placas, si te nota si te haces. Si te sale de ella, 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 si te sale de ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Manta de Meso Bautista? ¡Correcto! ¿De acuerdo con Manta de Meso Bautista? 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 No te preocupes, nosotros tenemos que ver Mivis Albertino junto con nosotros, un placer de compartir en el escenario que se viene aquí persona. No hay mucha gente que está haciendo aquí. ¿Tiene que ir a Dubai? ¿Oye, oye, oye, ¿de que me arranca por aquí? ¿Más que arranca por aquí? No, 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 no. No, 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 no Mi de madrina, yo hola, mas ya tengo que ser ahí. Pero si no prometo, a mí va como madrina, Etiana, ni lo saca. A mí te prometo. Mi viso hace 66 años, en octubre. Señor Rosa, hoy no está en un programa, que sonan así, muy pacientes con nosotros. Nos tiene señora Elsa Rosa en la línea. Un feliz minta, un feliz minta, un feliz minta, un feliz minta, y también Turbostián Radio. Escúchala. Señor Rosa, hoy día, hoy día, camina, como me dice, mira. ¿Cuánto tiempo te tengo? ¿Seis semanas de tiempo para preparar para llegar a ver? Bueno, el tiempo nunca nos llega, pero si no está trabajo duro, no está, no tengo trabajo esfuerzo dentro de preparación, para preelección, pero más claro, vamos a seguir preparado, mira, y va el el somenso de que se estreme de mar próximo, pero ya, se comparte a hoy. Es una preelección para mí, y nuestra hopi, entusiasmada para ir reaccionando con el tipo, con nuestra vida raya. Ahora nos podrían estar pariendo, pero también ahora nos está pasando en Anglia y Bacaya, que está para nosotros, que nos nos quiera democracia. Pues a hoy día, y mañana también, que por venir y mucho sostener la lista número 5, lista para el partido democrático, que nos quiera seguro ahora que el partido democrático, que nos quiera un cambio, que nos quiera un progreso para Portugal, que nos quiera un compromiso con mi team, que nos quiera liderar este proceso de transición y transformación de Portugal, para lograr éxito y progreso para Portugal. Esa, la votación acabó de comprender, ¿cuál es la urna para votar? No, ahora que me también vota, ¿cuál es la corral? Pues así, yo pienso, yo pienso de la democracia, pero también, por eso, cuando salió en la casa, la ministra pasó a tener nos, y por más dinámico, ya está para la ministra, porque yo puedo salir a ti, pero solo me agradezco, la única urna, cuando salió en la casa, ya está para la ministra, la opinión y bien sostener el listero número 25, lista para el listo de partidos democráticos. Bueno, yo estoy escuchando, bueno, yo ya me levanto, voy a seguir levantando, voy a estar convenciendo, para mañana, que el señor democrático, la votación, donde están, con la votación presente, este mes de marzo, próximo. que les enseñó, los gestos de formación, los que nos votaron, que se les devuelven, porque es una llamada, que está comportado, es el lugar donde se convierte en la casa, pero salió a la boca, vienen, a la votación, nos hemos escuchado, tienen cuatro urnas, que nos convierten en la vida, para que se convierten, los votos, y nos dijeron, sobre el partido democrático, Disney, lista número 25, un team de nariz dinámico, de un gabino capítulo, para que nos transforme en la sociedad, liberal que lo que pasa es que en el momento no hay que enfocarme a nuestra economía crecimiento económico pero también formación de nuestra aportando nuestra economía pero ahora yo pretendía también que hay oportunidades igual para su renda para nosotros la agencia de UNFO Me tiene que ver, gracias por ser en el punto de reacción Sí, correcto, señor Feliz Día, Pablo contento de tener vos lo metí más a ganas de saber de la parte de cómo en el ministerio del Firmalista Partido Democrático para Elsa Rosendal próximamente en el Parlamento creo que después de eso es que Elsa está batallando tres años y medio algo más que tres años y medio en el Parlamento y ¿qué es diferente lo que tiene ahora, señora? Es diferente hasta es que nos estamos viviendo dentro Nuestra opinión está indicando varias ocasiones nos metemos en el momento de cinco o veinte y uno y nos está urgente si está aquí en la mente nos está urgente comprender cuando nos metemos a acercar el tiempo no es diferente cuando nos está dentro con un acercamiento diferente es que nos pinta enfocar y va a decir nos estábamos a crítico durante tres años nos está enfocando en la necesidad es atención social es enseñanza y es lo que nos desejamos para lograr si es que nos logra un tal momento nos está pensando en que hace el cambio para me portar dentro de este proceso y de esta función para liderar un partido con un escondaje sólido de lograr ropa y grande porque sólo leyes noticias del partido democrático y ahora que junto con el fin de 20 candidatos junto con los 21 candidatos de igualdad para nos van a dar más rápido transformación y cambio para lo que nos espera en el momento en el momento en el momento no se lo vamos a ir a dar más rápido y vamos a contribuir con nosotros de programación y un día más me quiebamos un llamada en la turra en la puerta de la casa es lista número de cinco digo yo lista número de cinco es lista para el partido democrático y verdad cariñosamente nos llaman turnos en la indica y también generación de nuevo porque miro cambio tener una transformación de personas y personas que nos surta Angela y la torta de partidos democráticos tendrán para junto con mi team nos van liderar el país para nos lograr cambiar con los que señoras gracias buenas noches a su papia seguro que sí gracias 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 me he visto me he preguntado a me he visto me he visto si en octubre de 66 años me he visto un partido político como me he visto tengo toda la oportunidad según mi señora también director secretario de un gobierno que me decora como mi interés no es nada sino siempre interés que me motivaba porque yo sí no tengo información angroes Alison me regaló Corzón con mis 66 años pasó país sin 66 años que sufrió con mal manejo con gente que él se acabó y el gobierno con así en el último tres años y medio con un provecho de un vermón que él explica 10 años que no hace nada para Corzón entonces ahora es reiterar el motivo para que me quiera ofrecer al pueblo de Corzón para ahora que después elaborar 50 años de medio de comunicación con mi que va a ser un buen tengo tener cuenta que me estaba sentando en banda con la de Alessón para conversar con políticos de turno a través de 50 años aquí con turno comenzando a hacer defundir Ancho Evers Bineriba y el gobierno que me estaba referiendo la secretaria de defundir Miguel Purié pero como voco ministro para Buneiro entonces está en tiempo y me acaba y más con políticos que corzón con 30 gobierno para traje Panamés ante nanta lúbida todo lo cual con nanta primitía pueblo entonces a través de año entrevistar políticos que quieren hacer trabajo aquí informar al pueblo ayudar a educar a caminar por elevar conocimiento para la política y me es que me quiero poner mi CV con mi trabajo también nos pueblos hay un interés último año para política si me comparo a aquí con tiempo como 50 años pasar pero en un dado momento tengo canal de televisión ahora que 7 años un canal de televisión que luchas de ropa duro con blood sweat and tears para poner la riva pie con mi queda de aire para que está ropa pero contra tiempo no se pasa den para una con corso en el momento que abri la boca y la de herpes de turcos tienen ropa gente para que corta la pierna de la boca y nos te quieto bay nos as 7 años aquí con todo recorso con nosotros pas de entonces ahora mi focus bien cambia papiando con políticos cuando en dado momento me está brindando una plataforma de negocio con mi atras duro pe como me mantener guantar ropicos ropibiador de políticos que me está entrevistando ahora bien se hace buen uso de microfono que brindando para para entrevista por nada otro canal de televisión está cobrado a me te sale gratis pero ahora bobini te explica exactamente que te cosa que vaya a favor del pueblo y camina mira que no pasa que quiere que engañame y engañame el pueblo entonces me trae up y trae up con confianza con más años que perd 50 años delante de un micrófono que pueblo acepta que tu vay para me dar información pero manera son elza elza te quiere cambiar de color de partido entonces de repente el año barita mágico me sos con otro también pero manera el avisa que tu vay me quede dar un turno un brevet van la haga, cuando cambia partido político, cambia pop un día un día un día un día más más que otro, un cabello un día más largo que otro, a derecha cara, a derecha whatever, entonces no te quiero, cuando cambia pop automáticamente manejo de mi hijo, pero nunca eso no estaba la verdad, entonces me dicen aquí, ¿qué pasa? después de 50 años mi nota sigue engañando a mi pueblo más, mi nota brinda nueve micrófono para bien tomar los pueblos así que es la única opción que sobran a mi y otro, ahora para traje otra banda para mostrar la verdad por, la verdad tiene gente sincero la verdad tiene gente íntegra entonces me da derecha en algún momento entonces no te guarda, pero guarda la ropa ahora con mi siempre está walk the talk lo que me da visa, me da predicar entonces me da sobra para mi, así es para mi o porque derecha al mundo, no, comienza con un mes para mi, si tu el tiempo me dice que el político no de tu, no te da derecha para la derecha en la vida y en gente que nunca estaba tan net, net nada la otra bien pensaba, cuando no te parece algo Pablo, me está pasando en la mesa y en me estar pero ahora, Alison para ahora con mi, mi se ve completamente claro como no te mese de net nada más porque no te mese de fama no te mese de trabajo no te mese de sentir gente que no te mese de trabajo que mi amor, mi se muestra que la verdad que un político que es de renta para bien traja que no está renta para sumir ese beneficio esta pensé en mi, mi guarda este tour y lo ma apreciar si más políticos también te trae ejemplo aquí es decirlo que basta de tomar los pueblos así Me dicen que en una época camina el sentimiento y falta que no más siente bió. Me dicen que no te consideras más bió. Sí, pero el sentimiento y falta sí, ¿verdad? No, botan ese sentimiento. Ah, ¿o botan considerarme bió? ¿Cuándo hay, Abotín? A mí está bobizinha. Sí. Ah, ¿bóte mostrar bió? ¿Botan invitó a él y tiene un programa para insultar? No, 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 ¿por qué me dicen? Eh, 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 tendencia está aquí... Entonces, restedes a mi vida, ¿bóte mostrar... Si, lo anteriormente están con burá, ahora están más biel todavía. Pero lo que contesto es, sí, porque hay algo que estábilo en la comunidad que... Eh, hay gente que estábilo en nuestra edad aquí, que escoff para alumbrar, Cameron más cima de un gran Pepazón. No, pero tengo sí, para decirle, «En, en»», está una mal equivocación. Nosotros estamos sentindo y trae el microчеhón, estamos de vender cosas baratas. Entonces stop de capa de manera loura Quiero que se hace una cosa Para funcionar En el nombre de un político joven Su solo, con el último año La oportunidad de sentir Con experiencia, casi un buen trabajo En el nombre de personas No miran ningún Voy a meter de gente Que tiene expertisio Gente que tiene experiencia Juntos con ellos Si voy a mirar mi lista Pero no me sé No me sé a la gente Que tiene expertisio Para pedir young Young professional Sin bocina Política Tiene una cosa compleja Nuestro país en el momento De una crisis inmenso Un país adondable Prácticamente bancarrota Un país Que tiene un acuerdo Para manejar Tiene cosas para toda la gente Mira cuando nos llega Cuando nos llega Ni es orgullo Nos no tienen más Cuando nos mes Que traje lucha Cuando nos mamamos Antecesor Para poner pangre Para mesa Para ayunar Cuando tengo que ir Buscar por nada Cuando tengo cosas Y para que nos llegan Y para que nos llegan Que es un buen Mestre de gente Nos me dice Si Nos gente Anteo Robin No tiene expertisio Para pasar Over Expertisio Es una cosa Que va a traspasar Tengo que traspasar Conocimiento Y expertisio Para si Es un hobby Que va a traspasar Y guía Para que un día También puede llegar A niveles No nos gana Nos hobby Si nos trae 50 años Para lograr Lo que nos tiene Que va a ser fácil Nada Que va a lograr De la vida No está fácil Alison Entonces Nos inculca Si fin O school Que va a llegar Pero vamos a abrir Para tomar M&M Idea Expertisio En Holanda Sosanota Año Chambucá Chambucá Saca Sempre En la mesa Saco Cabe Que en el Conocimiento Coffee Para entrar Nos coffee Nos Quatro Coca Porque Se daña També Quatro Quatro Coca Reabanda Pé Otra Quatro Coca Reabanda Pé Pero No por Anteo De Gobierno Bote Ananta Cinta Ducha Sine Aquí Bebe Coffee Guardo Sirvi Ante Nos No O Otra Parana Quero Quero Esa Aquí O Usa Placa No Hua Prioridad Que Men E O Re Cui Mese B Reformas Nada Bises Cuna Cuna No Cosa Que Panyun Merito So Ponga Ponga Lé Minota Lé Sba Sba Dil Men Tien Hene Nam Prime Menos Importante Enseñanza Long Tien de visa y entonces en práctica con lo que me dice papi a mí me está para su traspas o sinceramente en el bc el lo que a cada ese país aquí está en el el bc el cojo de la misma a la meta ención un vez más me no escucho ningún promesa no escucho el promesa no lo tengo ahí yo bueno pues aumento aquí 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 conan coman mita no vamos sacarlo lo cual el partido no tiene el país no por no por afortunada y ahora que países en crisis no se se realizan así, también si vos me estés bien, no es sincero, cuando me sabes que ustedes están aquí por y no por. Los padres de gente que no es bien. Ok. Es bien. Jajaja. 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 ¿No sabremos oncordo? Jajaja, jajaja. Jajaja. un par de tiempo que acababa con el programa Leoplente, pero está Javier que te va a buscarme para el programa Leoplente. ¿Puedo pasar aquí también en el caso? Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Nete también. Buenas noches. Esta es la tribuna popular. Para conocer, Javier y Nete tienen un programa de entrevista con... ¿Cuál es mejor? ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas Berta? No, Berta está botando un invitado, mi vecino, que está botando... ¿Verdad? ¿Verdad? No, ¿no? Es así que, no le vamos a venir a tener una información, que tenemos que ver si el cliente, tenemos que ver si, pues, el cliente está botando un contacto que hace, casi está botando en 26 años. Entonces, tenemos que verlo en ese momento. Pero nosotros, tenemos que ver, todos nosotros... ¿Por lo que tenemos? No, no tenemos. ¿Es para que no nos han dado cuenta con que no nos han dado cuenta? El cliente está botando una cosa, nos han dado cuenta. ¿Qué día para que? no me da mi tenia jamás me da bomba monto de suceso bomba y amaya no te me gusta mi hijo se van a te quedar para elección me permiten guac por su familia de vida más grande a mí no te queda para elección pero bon dia natura es lango te escucha nos está en la ley que van a ver si es para que nos pasamos mila net y tabay iba a como su chancur común net y no se tiene afra de Y la gente dice Luis Chico Pucchi, por tanto, cada día en Greenhouse, eso va a ser Luis Chico Testigo. Dice, ¿cómo vende mi hierba con un público en la radio? La que es negro. Yo, ¿sí? ¿Voy a comenzar un trabajo? Sí, Dios. ¿Está lanzando un documento de Greenhouse? Nos está en Instagram, ¿verdad? ¿Quién a 13? ¿Quién a conducir por mí con conversación? Nos estábamos a Javier Crats, a Javier Cruz y a Alicia con me, y a Allison. El medio de esta situación es muy común. Nosotros vamos a tener una conversación chiquita con Mimi para que te quiera la respuesta. Señora Tarboní, bate en el aire. Buen día. Buen día. Un feliz momento a vos, Allison. Un feliz momento a vos, Rosario, Radio y etc. Señora, el día llega. Sí. Y diría que lo único que marca historia para sacar un partido histórico y que se encuentra en la Europa, ¿cómo te sientes que pienso en Río Buscálder? ¿Cómo te sientes que pienso en Río Buscálder? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te sientes que pienso en Río Buscálder? con la ciudad de beck mamita escucha y jenga también asalaba bancas más en mi aparte de hanchi pero tingüí sin tingüí tingüí en cobingas y botas indi y animó de bifo pago nacional canando barrio y no te entico el pueblo o binas marita pibaca no te entico es una nota bata nacional tira nacional no te entico Es un pueblo que tiene una confianza muy grande del partido nacional. Entonces, nos ponemos con nosotros, nosotros estamos en el barrio, lo que es muy bonito, ¿no? Alistón, nos hay más, la gente llamada de habitantes, que nos viste en la casa, caminando en la mesa a agrupar, con mi persona, caminando en el país para escucharme. Entonces, mira, la manera de ir al barrio cambia, entonces, ahora que nos haya invitación, ahora que me tengo una lista larga de casas, no como si me voy a visitar, de manera que el weekend que pasa, entonces, me estoy sumamente contento y agradecido, y más humilde con la confianza que el pueblo está donando de mi persona. Entonces, mi trabajo para no defraudar la comunidad, entonces, nos vamos a entrar transparentes, abrir para un millón de personas. O señora, un gente que está nacional, de cuna, que tiene gran y caba, mirando la historia nacional, me quedó en la foto, ¿tú un número que me puede llamar, para ir a un transporte, que me puede llegar, para llevar a la ciudad nacional? Sí, no es una casa de pueblo, no está solo para tener transporte disponible, está su llamada en la casa de pueblo, porque va a encontrarme dentro de mi historia, que le va a caminar. Sí, cuando corre el número. Va a andar, voy en un número de teléfono de casa de pueblo. No hay problema, voy a mandar para mí a mitad, para si eres. Sí, voy a llamarle, entonces, enana, no tiene transporte, tanto personal en área de barrio, y para Riba de Breu, también transporte, para San Pablo de Breu, y se llama, y nos lo bien busca, y va, y te iba, beca. Ok, señora, no le extraño más de un día más, la movilidad a su una población, Riba de Breu, ¿no? Para, no, bien sostener el Partido Nacional de mi vida. Sí, gracias por la oportunidad, me quiero pedir pruebas de costo, de una nuestra confianza, sostener la lista de Partido Nacional, Awe, Comayán, Dios, que es la lista número 22, Baja, Bobala, Corraden, e Ronge, Torba, no sale por la línea, porque no es inválido, no, y contacto, Partido Nacional de mi vida, en totalidad, y, entre tanto, Maya, el número de teléfono, es 8 6 9 6 7 7 7 7. 8 6 9 6 7 7 7. Ok, un día más, 8 6 9. Ajá, 6 7 7 7 7. 7 7, Dios, tu reno, que me sirve en transporte, para Bahá, para la Partida Nacional de mi vida, llamo a cada pueblo, y, casi por lo suave, para el transporte, para poder acudir. Señora, más gracias, y toda clase de éxito, o, y, 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 no te importa a quien te refera a mi sabo no 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 de kiko abuelo por mi capa no sé cuánto en el programa de pregunta nos tíos amigos también de común alberto aquí porque porque también valía porque hoy tenía el día como tanto pinta predicar a llegar como se dan como el sentido de minta a medida manera mi líder político a bisacaba la tira un agua de bocurpa lo de bocurpa y sal va y caía Pero quiero decir, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué tal? No lo sé. La gente está trabajando en nuestro presidente, o lo sé. Pero yo quiero decir, hoy no te comprender para que tú respondas a tu visa o no... ... No te importa el color, raza, religión en el cuadro mucho más justo que garantiza igualdad entonces el cuadro de constitución y emancipación externa son más importantes son más importantes son más importantes en principio en principio la tierra acorda a sintonizar a tribuna popular otros la tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!